Papá, hasta que... Espérate, porque alguien está abriendo la puerta, hermano. Oiga, dice, maestro, usted es que sabe todo. ¿Qué tiene de malo que no traiga la manguera de vacío para el distribuidor? Es que, este, él se está refiriendo a el avance. Entonces, muchos están acomplejados que el distribuidor a fuerzas tiene que ir conectado el vacío. Aquí va, miren, señalalo. Aquí, él está diciendo ese. Ese, que si la lleva o no, si se lo recorta y le pone pega loca. Sí, nada más que muchos no saben que el avance del distribuidor lo lleva abajo, los contrapesos. Ah, ok. Entonces, se lo voy a poner fácil. Ponga la manguera, él, de vacío o de avance, como la conozca, y dele en un tramo, este, de, 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 por decir, de dos, tres cuadras, así. Sí, entonces, ya, si les resulta con la manguera, porque están tramando mucha gente con eso. Con eso de la manguera. Y no se necesita. Ok. En algunos carros, aclaro, eh. Ok, por eso dice que le dé trescientos metros, o sea, si no. Sí. Si ve. Sí ve. Que le resultó, ahí déjelo. Ok. Él le atinó, él me ganó. Ajá. Pero si no, este, de allá para acá, quíteselo. Ajá. Y si el carro le resulta, de allá para acá. Ya, mejor. Más libre, más ligero. Quíteselo. Sí. O sea, no le está afectando nada, porque la labor del distribuidor lo está haciendo por dentro. Sí, por dentro, no por fuera. No por fuera. Ok. Ok. Sí. Porque ese vacío va para otro tipo de, 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 de carburadores originales. Sí. Que traen, que traen otros avances, para el, para el, para el nivel del mar, para todo eso. Sí. En realidad, ese, para mí no le sirve. Ahora. Pero dependiendo qué carro, ¿verdad? Sí, claro. Este, hay unos que lo traen original y mi respeto, sí lo necesitan. Claro. ¿Por qué? Porque si anda en toda la república, va cambiando el tiempo, para eso le sirve ese vacío. Ok. No para que lo traigas aquí en la ciudad y que, y que te esté cambiando el tiempo. No. No, no se hace eso. Eso es para los niveles del mar. Sí. Muy bien, apa. Ojalá me hayan entendido. Sí, sí, sí. Si no, pues aquí estoy. Yo sí lo entendí. Sí.